Andrea Tobar junto a su virreina y a las princesas visitó Bucaramanga para conocer lo último en Tendencias de Calzado. Ella allí habló con el espectáculo de RCN acerca de su preparación para Miss Universo que incluye grandes atuendos y mucho estudio. La preparación de la señorita Colombia Andrea Tobar con miras al concurso de Miss Universo incluye un arduo trabajo en varios puntos. La reina además de su cuerpo trabaja en su mente. Tenemos que ir con un excelente cuerpo, excelentemente intelectuales. Para el concurso de belleza más importante del mundo, la chocuana de 22 años contará con la asesoría de los mejores del país. Estamos como en Alfredo Barrado, Javier Morillo, pues el concurso nacional de belleza tiene unos talentosos y profesionales, expertos en comunicación, expertos en voz, entonces creo que voy a ir muy bien preparada. La reina y su corte real estuvieron presentes en la capital santandereana en el lanzamiento de la tradicional feria de Azo Inducals. Que sean cómodos, que sean juveniles, que sean acorde a la pinta. El séquito real mostró al público presente las nuevas tendencias del mejor calzado del país, que ahora cuenta con detalles artesanales y están pintados a mano.